Venga y métase en este juego. Necesito que busquen a mi familia y me la traigan aquí. Pero Evaristo, ¿qué es lo que está pensando? Darles una lección de vida. A ver, pongan mucha atención porque la logística de esta prueba va a ser muy, pero muy difícil. Pero para eso los tengo a ustedes, para que me ayuden a organizar. Que comience la función. Desafortunadamente, don Evaristo murió esta mañana. Don Evaristo, ¿cuál es? ¿Y ahora qué va a pasar? En primer lugar, y durante un año, ninguno de ustedes podrá revelarle a nadie el hecho de mi muerte. La segunda condición para que ustedes puedan entrar en posesión de lo que dejo, es que convivan en esta casa durante ese año. ¿Cómo? Quien incumpla con esta condición será eliminado automáticamente y la parte que le corresponde será repartida de forma equitativa entre quienes logren llegar al final de esta prueba. ¿Será así de fácil? No se pongan a pelear por mí, por favor. ¡Ay, no sea imbécil! ¡No, no, no, con las comidas no! No, qué desastre. ¿Y así va a ser todo? Y que se escuche ese fuerte aplauso. Pecados Capitales, un juego entre la realidad y la ficción.